Buenas tardes, mi nombre es María Mirey de Correa González, soy estudiante de la UNAM. Del primer semestre voy a realizar el teorema de Pitágoras, ejercicio C. A son 10 centímetros, B es la incógnita y C es la hipotermusa que corresponde a 12 centímetros. Entonces decimos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado es igual a B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado y menos A al cuadrado. Decimos que B es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado es igual. Entonces decimos que C es 12 centímetros al cuadrado, 12 por 12 da igual a 144, menos 10 centímetros, 10 por 10 da un valor de 100 centímetros. Entonces decimos que es igual, raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados menos 100 centímetros al cuadrado. Entonces decimos que B es igual, raíz cuadrada de 44 centímetros al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 44. Procedemos a cancelar, raíz cuadrada de los centímetros al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 44 centímetros. Eso, la raíz cuadrada de 44 corresponden a 6.63 centímetros. Espero que esto sea una gran ayuda. Buenas tardes.